mensaje motivacional diario por parte del señor rector luis carlos tenorio herrera hola querida familia fundación mercedes herrera mora de tenorio maestros irradiando conocimiento niños forjadores de paz quienes tuvieron una presentación magnífica quiero felicitar a mi alumna gómez y a mi alumno largacha porque exaltaron el nombre de los niños forjadores de paz en ese gran encuentro mundial de líderes el pasado sábado ayer fue un evento maravilloso niños que mostraron ciertos talentos frente a lo que es salvar al mundo felicitaciones a mis forjadores de paz del colegio mayor al perez real y radio vth la radio de tu generación la radio más importante a nivel de colombia y de américa latina hoy es nada más y nada menos que lunes oigan bien 13 de marzo del 2023 estamos a muy pocos días de iniciar la semana santa o semana mayor hoy estamos iniciando la sexta semana del tercer período lectivo dos mil veintidós dos mil veintitrés muchachos a colocarnos al día en los compromisos que tenemos pendientes el viernes la chiqui olimpiadas fueron fascinantes excelentes las bodas de plata de la chiqui olimpiadas de la fundación mercedes herrera mora de terror me siento halagado me siento orgulloso del apoyo que prestaron mis maestros mis relacionistas públicos el departamento de deportes y educación física de nuestros tres colegios tanto del comercial de palmira del clas los ángeles san fernando y del semar colegio mayor al perez real felicitar al señor alexander selis su gestión el pasado viernes en el jardín infantil al cual fue invitado dejó muy en alto lo que somos nosotros como colegio comercial de palmira o el ph muchas gracias usted es un campeón de igual manera felicitar a mi maestra el hizo lagne del colegio los ángeles san fernando por esa maravillosa feria de la ciencia muchachos se lucieron dejaron muy en alto el conocimiento que una gran maestra y el departamento de ciencias de lo que es biología física y química les han entregado en lo que va de este año lectivo 2022 2023 felicitaciones el clas se lució también felicitar al grado 11 del colegio los ángeles san fernando el informe que me presenta de la universidad autónoma de occidente excelente fueron mis mejores embajadores felicitaciones al departamento de psicología de nuestros tres colegios pero de manera especial a la doctora alba gracias por estar apoyando en este gran trabajo y orientación vocacional para los estudiantes que terminan su grado 11 el próximo mes de junio del 2023 y muchachos de 11 de mis tres colegios muchos éxitos desde ya les auguro lo mejor estoy seguro que los resultados pese a ser un gran detractor de las pruebas de estado será muy muy por encima de los que hemos obtenido en años anteriores seguirán siendo una calificación de a más un IFES muy superior están preparados los del comercial de palmina tienen con el rector del colegio un compromiso la próxima semana para poder manejar comprensión lectora y lectura clínica creo que son ciertos aspectos que nos hacen falta para voltear y estoy seguro que obtendremos los resultados que queremos ojalá sea la última prueba IFEX en para los estudiantes de un décimo sigo siendo un detractor un contradictor total de las pruebas de estado espero que mis estudiantes de 10 tengan ese coraje que caracteriza a los líderes de nuestros colegios que empuñen esa bandera de liderazgo para que las pruebas sean totalmente diferentes agradecerle a todos se avecina también llaman de hacer la copa de primer puesto segundo puesto y tercer puesto de las olimpiadas de la fundación mercedes herrera mora de tenorio y sé que los mejores van a ganar todos mis maestros directivos y personal de planta y administrativo son los mejores va a ser muy difícil pero estoy seguro que vamos a pasar un momento fantástico y muy maravilloso felicitar al grado 10 del class porque ya tienen la chaqueta de la promoción 2023 2024 casi diseñada solamente falta el visto bueno del rector les quiero recordar ayer domingo 12 de marzo fue nada más y nada menos que el día internacional del sueño del sueño la verdad que muchachos tenemos que aprender a descansar dicen los grandes galenos grandes psicólogos y psiquiatras que las personas deben descansar no dormir descansar entre 6 y 8 horas yo personalmente también estoy en estos momentos manifestando lo que yo hago yo descanso de cuatro máximo cinco horas y siempre estoy recargado de mucha energía y vitalidad para iniciar un día cada mañana lleno de toda la energía del universo muchachos a descansar hay que saber descansar estuve escuchando muchos muchos programas ayer estando en el sitio que más amo más cercano a las estrellas en las mercedes escuchando los comentarios que hacen los galenos psicólogos y psiquiatras que las personas deben descansar las primeras horas del sueño que ustedes deben aprovechar son las que están entre las ocho y más o menos dos de la mañana se habla que a las tres de la mañana se puede levantar uno es el caso mío porque me acuesto más o menos a las 23 y 30 y me estoy levantando más o menos a las 4 y 30 pero la verdad descanso muchachos aprender a descansar no acostarse por acostarse les doy un consejo no hagan siesta la verdad que tengo nunca he hecho siesta eso va a entorpecer ese sueño reparador que tienen que tener en la noche después de un día lleno de tanta energía de tanta de tanta energía que se ha gastado que han utilizado para poder ustedes ser los mejores les deseo lo mejor de lo mejor sigamos valorando el sueño pero también sigamos valorando la vida la vida es bella y ustedes son el milagro más grande de la creación los invito a vivirla a vivirla en colores mañana hay un día fabuloso que es martes hoy es lunes 13 vamos a vivirla con cromoterapia los colores que digan mis coordinadoras de la fundación mercedes herrera mora de tenor muchachos a vivir la vida quieran la valorense deben valorarse saber que ustedes nacieron para triunfar que ustedes nacieron para gestar un nuevo orden mundial que nacieron para ser los líderes de este mundo de este planeta maravilloso porque recordemos como es el proyecto de preescolar y primaria este planeta el planeta tierra es nuestro hogar nuestro único hogar así tengamos planeado irnos a marte de querer estar colonizando marte pero tengan por seguro que se va a demorar mucho en ser nuevamente un planeta tan bello azul con verde que son los colores que marcan realmente ante el universo inmenso este planeta llamado dulcemente tierra pero obviamente tiene más agua pero es el planeta tierra es nuestra casa cuidemos la por eso no ensuciemos nuestro colegio los estudiantes de palmira de la sede 3 les prometí que se arreglaría lo de los aires acondicionados que se arreglaría el salón del grado noveno se pintó del grado 10 se arregló el aire acondicionado se arregló el baño que estaba dañado se llevaron los balones de voleibol de fútbol y de basquetbol siempre cumpliéndoles porque queremos que ustedes sepan que es el mejor colegio de la villa de las palmas de palmira recomiéndenos no seamos realmente desagradecidos con esas instituciones nuestras el semar no plus ultra los ángeles el mejor y el colegio comercial de palmira fuera de serie a quererlo a valorarlo recomiéndenos papá tú que estás viendo este vídeo recomiende esto a tus otros hijos a tus familiares y amigos colegios con disciplina con norma con disciplina que es fundamental con ética con valores con moral pero sobre todo con un valor agregado muy grande que es la parte académica que es fundamental pero la ética la moral y la disciplina la brindamos nosotros no se disgusten porque tenemos normas más tarde me lo van a agradecer no lo van a agradecer los quiero mucho feliz lunes 13 de marzo del 2023